de hablar de algunas estrategias, algunas cifras interesantes que hacen que de verdad esta situación de las redes sociales, del internet, pues se hayan vuelto tan trascendentes para las empresas y obviamente para los consumidores, ¿no? Pues en primer lugar sí, reiterar este asunto de cuántos internautas existen en México, pues estamos hablando aproximadamente de unos 59.2 millones de personas que están accediendo a internet a través de distintos dispositivos, ¿no? Y algo que también es interesante, a pesar de que se habla efectivamente, como lo decía hace un momento el doctor Rubén, de que hay una brecha importante entre quienes tienen el acceso a internet y de quienes no lo tienen, a pesar de ello, las clases sociales que más acceden a internet, que más lo están utilizando, pues es la clase que se reconoce en términos de la MAI como C- y D-MAS, que sería media-baja y baja, ¿no? Y en este sentido es el 53% de esta población la que está accediendo a usar todo lo que nos proporciona internet, ¿no? En cambio, por ejemplo, los niveles socioeconómicos más altos en México, como son la clase social A-B y C-MAS, que son la clase media alta y alta, solamente tienen una penetración en internet del 27%, ¿no? Entonces, realmente desde esa perspectiva creo que es bien interesante observar cómo el mercado que está utilizando todas estas herramientas, pues no es precisamente el que tiene el mayor poder adquisitivo, pero obviamente sí es la parte de la población que se ve más influenciada con todos estos fenómenos que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Otra situación que me parece también interesante es ver que, pues, todo este asunto de las redes sociales se ha ido más hacia la cuestión de lo que en marketing le llamamos como mobile marketing o marketing móvil, donde vemos que hoy por hoy las personas, pues, están utilizando dispositivos como los celulares inteligentes o smartphones, o inclusive están utilizando tablets, laptops, y cada vez se deja de utilizar más herramientas como la típica computadora de escritorio, lo que representa mayor tiempo que las personas invierten en estar en internet. De hecho, estamos hablando de que una persona en México en promedio le dedica cuatro horas, cinco minutos al uso del internet, ¿no? Y dentro de ese tiempo que le dedica a internet, pues, el mayor tiempo lo dedica, en México al menos, a lo que son redes sociales. En segundo lugar, pues, ve lo que es todo lo que significa el correo electrónico, que aunque en otros países está entrando un poquito en desuso, inclusive se habla de que en algunas universidades ya no se están dando cuentas de internet, cuentas de correo, perdón, a los alumnos. En México todavía seguimos utilizando bastante el correo electrónico. Y en tercer lugar, pues, los buscadores, ¿no? Son de las herramientas que más están utilizando las personas en México. Y finalmente, en cuanto a un poquito a esto de asunto de cifras y datos que le dan mayor relevancia al trabajo que se va a hacer dentro del Congreso, pues, señalar que los grupos de edades donde más se está utilizando el internet está entre los 12 y los 32 años. Ahí es donde se concentra más del 50% de la población que actualmente está ingresando a estar utilizando todas estas herramientas, ¿no? Pues, desde esa perspectiva de todos estos datos que surgen, desarrollados por diferentes instituciones en México, pues, algo que a mí me gustaría resaltar es que, bueno, tenemos un campo de acción muy grande, un campo que a los mercadólogos nos hace reflexionar y nos hace generar estrategias importantes. Y precisamente cuando hablo de estrategias, pues, señalar claramente que de verdad, cuando hablamos de redes sociales, de internet, pues, no podemos aventurarnos al de... Como todo mundo está en internet, yo tengo que estar en internet, ¿no? De repente muchas empresas sí sienten esa presión, es comprensible porque están viendo que la competencia ya está ahí.